Esta es la tercera y última entrega de la serie Volver a Ti. Después de Rachel, Michael y Luke, ahora es el turno de Jason, el más serio y controlador de los cuatro amigos. De la autora de referencia New Adult, Alice Kellen, otra novela tan adictiva, sexy y dulce como las dos anteriores de esta trilogía, que ya ha conquistado el corazón de miles de lectoras de todo el mundo. Esta es una historia de polos opuestos que se atraen y que se rozan hasta prender la chispa del amor y también de la locura. La protagonista, Autumn, ha crecido en hogares de acogida y ha aprendido que es importante defender sus ideas y no apegarse a nada. Pero aún así no puede evitar sentir debilidad por La Casa Azul, una preciosa propiedad en la que años atrás vivía una familia que ella observaba con anhelo desde lejos y que ahora está a punto de convertirse en escombros por culpa de la inmobiliaria de Jason Brown, un hombre al que no le gusta ceder el control ni salirse del camino correcto. Y aunque la protagonista pretendía evitarlo, Jason termina siendo un cosquilleo en la tripa, un beso robado, una atracción imprevista, que ninguno de los dos puede frenar durante una noche de lluvia que cambiará y unirá sus vidas para siempre. ¡Gracias!